Y ahora vamos a ver el próximo caso aquí, en Sala de Parejas. Este es el demandante, Víctor Corral, quien le exige a su pareja que le pague el televisor que le rompió. Esta es la demandada, Rosa Ramírez, quien aduce que para su pareja es más importante ver televisión que tener sexo. Después de la pausa, seguiremos con lo mejor de Sala de Parejas. Ya volvemos. Yo vi cuando ella lo empujó así a Adres, mira, se cae, me dice todavía. Saludos y bienvenidos a Sala de Parejas. Usted es el demandante, señor, así que explíqueme cuáles son sus alegaciones y qué está reclamando. Sí, mi alegación es que ella limpiando me gustó el televisor y me lo destruyó todo. ¿Ella limpiando te limpió el televisor? ¿Acabó con el televisor tuyo? ¿Y qué quieres? Yo quiero que me lo pague porque ella lo hizo a Adredes. Ah, te rompió el televisor a Adredes. Sí. ¿Y tú quieres que ella te pague tu televisor? Sí. ¿Ustedes son casados? No. ¿No están casados pero son parejas, viven juntos? Sí. Bien, entonces, ¿y por qué te rompió el televisor? Dice ella que fue sin querer queriendo, pero ella lo hizo por un puto. ¿Fue sin querer queriendo? Sí. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué haces tú con el televisor que a ella le molesta tanto? Nada, ver televisión después de venir a trabajar del sol. ¿Después de trabajar todo el día tú vienes y te sientas a ver televisor? Sí. ¿Hasta qué hora? Hasta las 10, 11. ¿Hasta las 10, 11 de la noche? Bueno, vamos a ver. ¿Qué dices tú? A las 3 de la mañana es cuando el televisor se apaga. Mentirame, si yo a las 11 tengo que estar dormido, yo trabajo muy fuerte en techo. Bueno, explícame tú por qué le rompiste el televisor ahí. Bueno, yo no le rompí en ese momento, no quería en ese momento romperlo. Sí. ¿Verdad? Estaba limpiando y él parado al lado mío, vio cuando el televisor se cayó. Sí. Él no pudo hacer así, agarrarlo. Mentira, ella se cree que yo soy que en un ser junior y voy a buscar y coger el televisor. Él puso el televisor en la esquinita de la cómoda, donde se puede caer fácil anyway. Claro. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasó? Tú me viste la cómoda limpiando sin querer y ¡ra! se cayó. Pero tú querías que se rompiera el televisor. Sí, pero no en ese momento. No enfrente de mí. ¿En qué momento hubiera querido que se rompiera? Cuando lo estaba mirando a las 3 de la mañana. Ajá. Eso hubiera sido un buen momento para que ¡boom! explotara el televisor, ¿no? Yo siempre lo quería ver, de hecho. Yo no sé por qué tú estás complaining si de todas formas tú no compraste eso. Bueno, vamos a ver, un momento, a ver, a ver. Tengo entendido que el televisor está acá. Vamos a que me pasen el televisor a ver qué fue lo que le pasó al televisor. Era eso, parece que le metí una granada adentro. Vamos a ver. Oh, quedó, quedó muy mal. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y este era el único televisor que tenían ustedes en la casa? No. No. ¿Hay otro? Sí. Él ve mucha televisión. Demasiado. Tú sientes que no te atiende, no te da cariño, porque siempre está concentradito en su televisor y en sus programitas de televisor. Ajá. ¿Correcto? Ajá. Y el televisor este se rompió porque tú estabas limpiando y se rompió, pero si tú hubieras tenido la oportunidad, lo hubieras roto en otro momento. No, no, ya lo quería romper ese día. En otro momento. No, ese momento no. Ese momento no. Ya te muelas, ese día lo quería romper ahí mismo. Cállate. A ver, bueno, y ahora que no tienes televisor en tu cuarto, ¿qué haces? Ahora tengo que ir a la sala a estar sentado ahí. Y eso te cae muy mal. Muy mal. Después me quedo dormido, en lo que voy caminando a la cama se me quita el sueño. ¿Y tú no crees que ella tiene razón en lo que te está diciendo? O sea, si tú siempre estás mirando televisión y no la atiendes a ella, ella se va a ocurrir. Yo sí la atiendo porque siempre tiene dolor de cabeza y eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo, estúpido? ¿Cuándo? ¿Siempre? ¿Siempre? Sí. Bien, así que el problema aquí es ese, lo de la televisión. No sale, no sale. Y cuando sale, pega más atención a los niños. Tú la viste a ella limpiando ese día, ¿correcto? Sí. Y tú estabas ahí frente cuando el televisor se cayó. No, enfrente, estaba un poquito lejos. Yo vi cuando ella lo empujó así a Adrien. Mira, se cae, me dice todavía. Ella le tiene odio hace rato al televisor. Bueno, no, ella lo admite. Ella no está diciendo que no. Ella admite que ella le tiene odio al televisor. Mira cómo se siguen cayendo los pedazos de televisión. Es lo más grande. Ella lo admite. Ella no tiene problema en admitir que son las 3 de la mañana y tú mirando televisión y le molesta. No, 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 espérate, espérate. Y lo más bonito es que no lo deja un volumen normal. Lo subo a todo lo que da. Mentira, men, yo no hago eso. Yo lo pongo normal. Lo que pasa es que ella es sorda. ¿Cómo que es sorda? Fueras tú el sordo en todo caso. No, no, diferente. Y entonces el volumen a todo lo que da, tú durmiendo. Y el televisor a todo lo que da. Y tú no puedes dormir. Sí, pero ella no me lo quiere pagar, no quiere pagar. ¿Yo no lo voy a pagar? Bueno, a ver una cosa, fíjate. Si él no lo pago, ¿por qué yo lo voy a pagar? ¿Cuánto vale ese televisor? Porque era sentimental, bro. Y la ropa que tú me has roto. Yo no te he roto nada, bro. ¿Cómo que le has roto ropa? ¿Por qué le has roto ropa a ella? Bueno, no me gusta que se ponga esa ropa. ¿Y le rompen la ropa? ¿Una camiseta así? Dos camisas, dos camisas nada más. ¿Te rompió la ropa? ¿Por qué? Porque es un tremendo... ¿Pero cómo era la camisa que te rompió? ¿De qué más? Así, como esto. ¿Un t-shirt? Una camisa... No, men, lo que pasa es que ella venía así, me iba a golpear y yo le aguanté la camisa y se rompió. ¿Cómo que se iban a golpear? Ella me iba a golpear a mí porque ella es muy violeta. ¿Ella es violenta? Sí. Bueno, pero no te tiró el televisor por la cabeza. No, falló en mi... ¿Y por qué pelean ustedes? Aparte de la televisión, ¿qué más? Por eso. Ese es todo el... Esa es la razón. Él ve... Mira, todo el suyo. Ella dice que eso me lo regaló una muchacha. Ella dice, yo no, a mí no me lo regaló ni una muchacha. ¿Quién te lo regaló? María Elena. Una muchacha le regaló eso, una novia que él tenía. Y te molestaba ese televisor, ¿no? No, no tanto de televisor, también. Es también que cuando está en los programas ese, como las muchachas bailando y todo eso, él le está así, mira, ah... Con la mamá, te da celo y te da celo, claro. Pero si cuando ella está viendo las novelas, también se pone igual por los... Sí, yo ni idea de novelas, sí. Eso que sale en la televisión. Claro. Siempre se pone igual. ¿Qué evidencia tienes tú de que ella empujó ese televisor? Yo mismo la vi a ella empujarlo. ¿Y cómo lo hizo? Explícame. Cuando estaba limpiando, lo agarró así por arriba, yo vi que lo mení un poquito, y como ella sabía que estaba algo por caer, se lo empujó y se cayó. O sea, el televisor estaba mal puesto, estaba así en la esquina de la cómoda. No, estaba puesto, pero es que es una comodita chiquita. Sí. Entonces se rebala. Pero no es eso, ya hace como año y medio me viene diciendo cómo lo va a quebrar. Y mira, vino el día ya. Sí, pero si yo lo iba a quebrar, eso lo iba a quebrar arriba de la cabeza. Bueno, en el piso. Escucha eso, escucha la violencia de ella. Claro. Es muy violenta. Claro, ya entiendo. Bueno, bueno. Muy sagrada. Bueno, pues mira, ya le voy a hacer la decisión de ustedes. Eso. Me parece maravillosa la idea de que estés viendo la televisión en la sala. Porque ahora cuando vayas al cuarto, dedicas tu tiempo, dedicas tu tiempo a dormir o a hacer otras cosas. Que quizás ella se sienta más alegre. Así que de parte de todo, tú le rompiste dos camisas a ella. Que no había razón ninguna de hacerlo. 50 centavos por dos son esas camisas. 50 centavos son 50 centavos. Son 50. No es el valor de la situación. Es el acto de cometer un vandalismo, de romper cosas. ¿Tú me entiendes? Así que ustedes están más o menos a partes iguales. De ahora en adelante, usted mira la televisión en la sala y en el cuarto a dormir o a hacer otras cosas. Quiero llorar la televisión en el cuarto.